buenas chicos y chicas qué tal en qué vamos a basarnos hoy en este vídeo pues precisamente en dos grandes referentes dentro del mundo del diseño quiénes son esos por lo que estuvimos viendo la semana pasada así como un poco de muy de muy de pasada no ellos son david aire y john madaway ambos tenían en sus sus épocas un poquito más joveniles tenían un blog y a través de ese blog pues hacemos un montón de artículos relacionados con el mundo del diseño y demás hasta que finalmente decidieron convertirlo en libros de hecho ambos tienen pues casi como que tres o cuatro libros sacados en el caso de john madaway tiene tres libros y en el caso de david aire tiene también tres libros bueno próximo a sacar en 2009 pero qué dices que yo en 2019 en enero otro libro en el caso de david aire que es el que más conoceréis porque tiene el libro en cuestión de esos tres tiene uno en castellano que se han traducido como diseño de logos que no sé por qué lo han traducido así porque tendría que ser amo el diseño de logos si lo traemos desde lo que es la traducción original del libro que es era lo sin loco vale este es el título original de su libro en inglés pero quitando un poquito estas cosas que ya sabemos que los títulos en español no tienen a veces nada que ver con el título de inglés a veces incluso se favorece en español pero a veces no sé tampoco tiene mucho de bueno bueno digamos que en el caso de david aire lo bueno que tiene es que ese libro empieza desde un principio el diseño de logos empieza para que nos entendamos de lo que desde lo que es la identidad de marca y luego da paso la identidad visual porque la identidad de marca va primero que la identidad visual pues porque primero que nada tenemos que conocer los valores de la compañía es decir cuánto tiempo lleva esa compañía en el mercado vale cuánto tiempo lleva la experiencia que tiene en el sector y por supuesto la competencia es decir la competencia desde qué ámbito por ejemplo coca-cola coca-cola tiene un directo competidor que es sexy pero que la diferencia una compañía de otra es decir que valores intrínsecos vale no que la diferencia a nivel de aspecto visual sino que a lo mejor la coca-cola bueno pues por ser primigenia pues tiene un gusto que es mucho más característico a cola porque sus envases en cristal por ejemplo pues son mejores que los de pepsi por ejemplo el sabor el sabor pongamos en este en este en este ámbito no esto por un lado es para que nos entendamos la identidad de marca que lo que lo distingo que la diferencia de sus competidores si esto es importantísimo y esto es lo primero vale esto es lo que incluso se le llega a denominar el briefing vale tener una primera toma de contacto con el cliente con la compañía para saber que la diferencia de su más directa competidora y bueno un poco también saber la trayectoria el tiempo que llevan la el nivel de experiencia que tienen en su sector que es lo que hemos dicho desde el principio vale eso es la identidad de marca y a partir de ahí vamos a determinar la identidad visual que ya sería el logo donde imprimimos el logo que bueno lo del logo yo te dejaré un enlace vale por aquí arriba quizás en youtube para que veáis pues un vídeo podcast que hice en su día para que veáis los diferentes tipos de logo que hay y digo logo y no logotipo porque muchas veces caemos en el error de decir logotipo y el logotipo es ya una tipografía vale pero es que de logos hay muchos hay logotipo que es la tipografía imagotipo que es una tipografía que acompaña una imagen isologo bueno hay un montón ya lo digo yo ahora mismo no me acordaría de la denominación de todos porque hay muchos y dentro de alguno incluso subcategorías entonces ya os dejaré por ahí un enlace vale para que lo veáis que más por ejemplo en el caso de david ayrit él es especialista precisamente en identidad de marca que por cierto es el libro que va a sacar en enero del 2019 y es especialista en identidad visual a través de los logos si entonces bueno el libro prácticamente empieza en una primera tomada de contacto pues eso como una especie de briefing que le diría esto a tu cliente y luego te va enseñando diferentes logos no te enseña a diseñar logos ojo no te enseña lo que te enseña es diferentes logos y lo que estos logos quieren decir de la marca vale y como cuando un rediseño ha sido bueno y cuando no de hecho a nivel de rediseño a nivel de rediseño john madway tiene unos cursos en linkedin que ya os dejaré en los enlaces en la descripción del vídeo en youtube vale que está muy bien además yo he aprendido mucho con él tiene muy poquitos en español sólo dos pero a nivel inglés en la en lo que es la plataforma linda puntocom que fue comprada por linkedin hace ya años bueno pues ellos tienen para que nos entendamos por ahí pues yo más güey tiene por ahí pues ya tengo un par de cursos en español y ahora precisamente de esto del rediseño del logo de pepsi que él considera que fue una barbaridad lo que llegó a pagar pero sí porque simplemente le cambiaron las líneas curvas porque vosotros recordaréis que el logo de pepsi es una cosita así redonda vale con tres colores en azul en blanco y en rojo y el logo original pues tenía las líneas como muy planas para que nos entendamos y el rediseño simplemente cambian un poco las curvas bueno pues por eso se llevó a cobrar a pepsi una cifra de seis dígitos y el john madway prácticamente se reía y dice pero vamos a ver a quién se le ocurre pagar tanto por hacer ese rediseño que no tiene nada del otro mundo que es que no merecía la pena vale eso para empezar caso de john madway es profesor de diseño desde el año 1985 pero en la década de los 90 sacó precisamente un blog una revista que se llamó before and after que es como se llaman sus libros que son los que encontraréis en amazon ya os dejaré también los enlaces en amazon para que los compréis usados vale como los usados porque es que si no os gastéis un pastón yo los he comprado usados en una librería que también nos ponen cual y más que nada porque tiene una franquicia y podéis comprarlo a través de la franquicia y sale muchísimo mejor y si seguramente los enlaces sean antiafiliados pero coño así me ayuda y si además os estoy recomendando esto para que veáis directamente unos timen así que nada esto por un lado en el caso de john madway tiene tres libros y dos tres son súper como decirlo súper versátil el tío vale o sea el tío está dedicado al diseño web al diseño de calendarios al diseño de tarjetas de visita incluso la serigrafía de los discos que también os haré en los sucesivos un vídeo relacionado con eso porque durante una época pues estuve con una impresora que imprimía directamente la serigrafía en los discos en chicos especiales que permiten esta impresión vale es verdad que se queda una marquita por ahí como que a lo mejor permanecen pues abre batir y tal es una cosa muy casi no se aprecia si queréis hacer un trabajo así pero bueno en el caso de john madway está muy bien porque te establece en qué sitio tienes que hacer la serigrafía dependiendo de cómo haya sido la carátula vale o sea eso está muy bien porque además es algo que sería sin saberlo pero es algo que sería aquí 100 minutos pero bueno en el caso de john madway ya os digo el tío es la hostia o sea tiene unos libros que dice cómo era un diseño antiguamente y cómo lo ha puesto el después y queda súper elegante porque si algo distingue a before and after es que tiene un diseño limpio claro y directo para lo que quiere comunicar es decir no sirve es simplemente para decorar el diseño del diseño sirve para atraer la atención pero tú tienes que tener muy claro qué elementos sobran y qué elementos pues es lo que tiene que ser y a veces lo más simple es lo mejor lo más sencillo bueno chicos y chicas pues ya hemos terminado este vídeo sólo me resta deciros que nos veremos en un próximo vídeo relacionado con algo de estos autores en principio mi interés es empezar con uno de ellos el más importante dejad en los comentarios qué autor consideráis por el cual vamos a empezar a ver si os habéis enterado de algo de lo que he dicho en el vídeo de la base y tal no no obstante empezaremos también a visualizar una de las cosas que aparecen en su libro en el que está no lo voy a decir porque si os lo digo ya estoy dando una pista no y lo que sí me gustaría decir es que vamos a empezar por algo un poco más divertido y que es algo que forma parte de todos los elementos productos servicios que vemos alrededor nuestro vale sin esos elementos tan característicos no podríamos identificar ninguna de las compañías o ninguna de las marcas existentes entonces ya os estaréis imaginando de qué tipo de elemento estoy hablando de verdad así que dejadlo en los comentarios a ver de qué elemento hablamos y bueno a ver si se hace un poco divertida ya mirando así vale hasta otra no